En este 8M recordamos ocho momentos del deporte femenino español en el último año. Siete de las medallas de España en los Juegos Olímpicos de Tokio llevaron firma de mujer. Los oros de Sandra Sánchez y Fátima Gálvez, las platas de Adriana Cerezo, Mayalen Chouraud, Teresa Portela y la selección femenina de Waterpolo y el bronce de Ana Peleteiro. En los Juegos Paralímpicos, Susana Rodríguez fue campeona de triatlón y Teresa Perales, plata en los 50 espalda. Queral Castellet logró la medalla de plata en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Alexia Putellas, futbolista del Barcelona, hizo historia al convertirse en la primera española que gana el Balón de Oro Femenino y al recibir también el premio de BES de la FIFA. Por primera vez el cargo oficial de maestra del tenis mundial se lo ganó a raquetazos una española Garbine Muguruza, mientras que Paula Badosa fue la sensación del circuito empezando 2021 en el puesto 70 y acabando la octava del ranking. La tenista Carla Suárez y la futbolista Virginia Torrecilla retomaron sus carreras tras decir adiós al cáncer. Laia Palau y Patricia García se retiraron de la selección de baloncesto y de rugby con unas trayectorias admirables. Y el octavo momento es uno doble, por un lado el récord de seis entrenadoras en la liga de fútbol femenino, por otro Marta Huerta y Guadalupe Porras hicieron historia en el arbitraje español. Por primera vez dos mujeres, como cuarta árbitra y asistente en su caso, participaron en un partido de primera división masculina. A por el título, un podcast de la agencia F. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gómez y hoy es martes, 8 de marzo de 2022. Las eliminatorias de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones arrancan este martes con los partidos Bayer-Salzburgo y Liverpool-Inter. Mañana, Real Madrid-Paris Saint-Germain con el 1-0 de la ida favorable al conjunto francés, que anunció que los exámenes médicos realizados a Mbappé descartan una lesión. El delantero sufrió un pisotón de un compañero en el último entrenamiento del equipo. Antes de ese lance, su técnico, el argentino Mauricio Poquetino, había destacado en una entrevista a la agencia F la capacidad competitiva del atacante. Porque es un jugador que no sabe vivir de otra manera. Kylian Mbappé es un jugador que siempre, en cada circunstancia, en cada momento, es un jugador que vive así, implicado con lo que hace, vive el presente y eso es algo, una cualidad importante que él tiene como característica personal, humana. En la Liga Española, la jornada se completó este lunes con el encuentro Athletic 3-Levante 1, que sitúa al conjunto bilbaíno octavo a cuatro puntos del sexto puesto y al Levante a siete de la salvación. Además, Osasuna ha renovado a su entrenador, Yago Barrasate, hasta junio de 2024. Y la FIFA ha anunciado que quedarán suspendidos hasta el 30 de junio los contratos de jugadores y entrenadores extranjeros en Ucrania y Rusia, por lo que podrían fichar por cualquier club. En atletismo, Armandu Plantis estableció un nuevo récord del mundo de salto con Pértiga en pista cubierta. El sueco, vigente campeón olímpico, se impuso en la reunión de Belgrado con una marca de 6 metros y 19 centímetros, uno más que la plusmarca que tenía él mismo desde febrero de 2020. En los Juegos Paralímpicos, Víctor González fue descalificado por un asunto disciplinario en Snowboard Cross, clase SBLL1 de discapacitados físicos. El Comité Paralímpico Español, por el momento, no ha comentado nada al respecto. Paul McCurry, que pertenece a la Federación de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, finalizó decimocuarto la carrera de esquí de fondo de 20 kilómetros. En Fórmula 1, Jim Haas, propietario del equipo que lleva su nombre, confirmó que el piloto brasileño Pietro Fittipaldi ocupará el lugar del ruso Nikita Mazepin en los test de pretemporada que se llevarán a cabo esta semana en Bahrein. No obstante, apuntó que siguen buscando un sustituto con más experiencia. En baloncesto se disputan varios partidos, entre ellos el Fuenlabrada Barça de la jornada 23 de la Liga CB y el Estrella Roja Real Madrid y Vasconi Anadol UEF de la jornada 20 de la Euroliga. En balonmano, el Barcelona Naita Suna es la eliminatoria más destacada del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, una competición que se jugará del 25 al 27 de este mes en la localidad malagueña de Antequera. En ciclismo, el neerlandés Fabio Jacobsen gano al sprint en la segunda etapa de la París-Niza y el francés Christophe Laporte continúa primero en la general, mientras que en la Tirreno Adriático el primer líder es el italiano Filippo Gana, que se impuso en la crono inicial con 11 segundos de ventaja sobre el belga Evenepol y 18 sobre el esloveno Pogacar. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.